Hola, bienvenidos a mi canal y bueno vamos a empezar un nuevo juego, el Assassin's Creed Syndicate, vamos allá! ¡Gah! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ponernos a esa pérdida, eh? ¿La casa de los grandes centinelas de Britania no dudaron de sus cometidos? Los seguidores de Israelis están multiplicando otras intentos de suicidación. ¡El chico de los... ¡Ah! ¡Mierda, no me gusta! ¡Nos hubiéramos dado por vencidos ante la primera discusión! ¡Señor, ya! ¡Ah! 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 ¡¿P ¡Spe葬! ¡Atención! ¡Te encontré! ¡Tú, vuelve aquí! ¡Cobarde! ¡Villano! ¡Nadie imaginó que el héroe de Balaclava no caería en los gloriosos campos de Crimea, sino a manos de un asesino en las esferas del poder! Ha terminado ya. ¡Mi enhorabuena, Rufián! Por haber logrado lo que no logró la artillería rusa ni un tigre de la India. ¡Tome su trofeo y que mal rayo le partas! Sí, pero cuénteme más sobre Balaclava. ¡Adiós! ¡Adiós, querida Britania! ¡Hasta nunca! ¡El conde de Cardigar ya no contemplará tu albor! ¡Larga vida a la reina y a los úsares! Será idiota. ¡Maldita sea mi suerte! ¡Abrad los pedazos! ¡Sacadlo de aquí! Lo veo. Esperando orden de dios. ¡Moveos! ¡Moveos! ¡No fallaré! ¡Cuidado con el enemigo de los rufs! ¡Ese partiza el fraco! ¡Adiós, te crees! ¡Adiós, se abandona! ¡Aberta! ¡Aberta! ¡Ah! ¡Los tengo! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh! Buena chica ¿Todo bien? ¿Salvo por el Escuadrón de la Muerte? Llegarán refuerzos ¿Por qué te empeñas en luchar contra los Templarios? No es vuestra misión Tenía un colega Era el hijo de nuestro jefe Al principio no le tenía demasiado aprecio Todos lo trataban como si fuese algo fuera de lo común Para mí, él no se involucraba en nada Que no le afectase personalmente Pero me había equivocado con él Nos hicimos amigos Pasó por un martirio Y él nos salvó a todos Así lo veo yo No puedo disculparme ante él Pero sí puedo hacer otra cosa Seguir su ejemplo Eres un buen asesino ¡Dios mío! Hola Ha pasado mucho tiempo Dios, no te veo desde que volamos ese laboratorio en París Había muchas explosiones Y gritabas como un niño Torre dice que Otsoberg está aquí Yo lo mataré por ti Genial, excelentes noticias Y ahora si no te importa seguir vigilando Voy a tumbarme y caeré inconsciente Descansa Se acerca una gran pelea Sonia y Rebeca están a salvo de momento Pero aún confiamos en que encuentres al sudario Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado este vídeo Dale a la campanita Dale al botoncito Y nos vemos el próximo día ¡Adiós!